...a la hora de ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, nuestra bancada y al pueblo hondureño, a los partidos políticos y a las instituciones internacionales que hoy nos están acompañando en este proceso, que debe de ser democrático, independiente, y que va a definir la vida democrática de este país, la bancada del Partido Salvador de Honduras, hoy va a sugerir los 15 representantes de que nosotros consideramos deben de permanecer o ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, ícono del combate de la impunidad y la corrupción, como lo es el ingeniero Salvador Narrala. Nosotros, como representantes de la política anticorrupción con la que iniciamos en política y por la cual estamos metidos en política, después de muchos estudios, hemos hecho una lista, una lista que pensamos es la lista que le conviene a Honduras y que incluye a diputados de los cuatro partidos políticos que tuvimos más representantes en las curules de diputados, o sea que los cuatro fuerzas políticas que tiene Honduras. Y para eso, nosotros, voy a leer la lista, no sé si antes hay algún comunicado, pero ya el presidente de la bancada nos ha, les ha dicho lo que se ha hecho, en su condición de mejor puntaje de las evaluaciones hechas entre más de 200 postulantes para la Corte, nosotros proponemos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la abogada Ana Pineda, proponemos a la señora Tirsa del Carmen Flores Lanza, a la señora Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, a la señora Rebeca Lisette Ráquel Obando, al señor Roy Pineda Castro, al señor Mario Rolando Díaz Flores, al señor José Ricardo Pineda Medina, a la señora Rosana Lisette Morales Toro, a Juan Wilfredo Castellanos Hip, a Milton Daniel, Danilo Jiménez Puerto, a Walter Raúl Miranda Sabio, a Gaudi Alejandra Bustillo, a Isbela Bustillo Hernández, a Marco Vinicio Montes, y a Marvin Rigoberto Espinal. Pero, además de ellos, que han sido consensuados con los tres partidos políticos, ustedes ven que realmente nosotros no tenemos gente que podamos decir es del Partido Salvador de Honduras, nosotros lo que evaluamos es que sea gente que haya tenido un comportamiento acorde a favor de la justicia, de la moral. Obviamente que tienen que haber personas que pertenecen a partidos políticos, pero no es que nosotros estamos escogiendo a una o a dos o tres personas. Hay otros postulantes que pueden ser considerados en caso que en el consenso final algunas de las personas que acabo de leer, que para nosotros son ideales, no pudieran participar porque son objeto de alguna tacha nueva por parte de los partidos políticos que están en el Congreso. Y esas personas son los abogados personas a considerar, además de los 15 que leímos originalmente. ¿O sea que están de acuerdo con los que ya estaban en consenso? Porque el estado que usted leyó primero es un estado que se trascendió a nivel de... Algunos de ellos sí. Algunos de ellos nosotros hemos puesto a los que nos parecen mejores dentro de las personas que en teoría hay consenso entre los otros tres partidos. Lo que nosotros queremos es que Honduras tenga una nueva corte, pero que esa nueva corte tenga personas equilibradas y que haya un equilibrio de fuerzas para que no se favorezca criminales, narcotraficantes o personas que tienen deudas con la ley. Tendrían que compararla. La lista que ha dado a conocer cualquier otro partido político lo que hay que hacer es compararla con esta y seguramente que hay varios que coinciden. Hay que ver por qué no coinciden los que propone el partido Salvador de Honduras con los que proponen otros partidos y yo estoy seguro que después de eso ya los partidos van a ir cayendo en razón de quiénes son los mejores candidatos para ocupar esos lugares que estarán siete años en la corte.